¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a jugar Roblox. Pero no estoy solita, estoy con Ale, estoy con Timo y estoy con una nueva invitada que va a estar por estos lados todos los días y es Arita. ¡Arita, hola! ¡Arita! Arita es la hermana de Timo y Arita es la genial de la familia y Timo el tonto. ¡Oh, mira! ¡Arita, Arita! ¡La más bonita! ¿Por qué? Oigan chicos, tenemos que escaparnos de este obi, de los juegos del calamar. Así que están preparados, están preparados. ¡Están preparados chicos! ¡Corran! ¡Ay no! Se van a morir. ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Llegamos chicos! ¡Llegamos! ¡Llegamos chicos! ¡Llegamos! A ver, vamos a ver, avanza por aquí, por aquí, por aquí. Pasa por aquí y aquí ¿qué tenemos que hacer? ¡Ah, por el rojo chicos! ¡Luego por el verde! ¡Luego por el morado! ¡Luego por el verde! ¡Luego por el verde! ¡Rojo por el verde morado! ¡Llegamos morita! ¡Llegamos morita! ¡Ah, dale! ¡Uuuuuh! ¡Espérate! ¿Dónde está Arita? ¡Aarita! ¡Aarita nos aritan en el ojo! ¡Aarita vamos por, Arita! ¡Aarita te prometo que vamos por ti! ¡Vamos por ti! ¡Venga aquí! ¡Yo te enseño! ¡Yo te enseño! ¡Yo no soy como ellos, que la TRICHARDEAN! ¡Ven! ¡Tienes que saltar! ¡Ven, ven, a ver! ¡Aarita, salta! ¡Tienes que saltar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tú sigue, tú sigue Confiamos, todos confiamos En los comentarios digo si confían o no confían, chicos Ahí está, perfecto Ahora rojo, rojo, ven Pase, pase Rojo, luego verde Y luego verde Y luego marado, y ya pasamos, pasamos Listo Eso, vámonos Perfecto, somos un equipo, tenemos que salir todos Si no salimos todos, no cuenta No cuenta Se cae Vamos, ahorita, confiamos No, ahorita Se está devolviendo Arita, no te devuelves Devuelve aquí, ahorita Oye, tío, vuelve por ahorita Tráela, tráela Por aquí, ahorita Por aquí, avanza Ahorita, avanza Ahorita, ahorita Eso no, pero Ahorita Es una misión difícil, eh Ajá, terminas lo rojo Y vas para la izquierda o la derecha, ok Despacito, despacito Vamos, ahorita, confiamos Vamos, ahorita, confiamos Eso, avance, avance Sí viendo, sí viendo Ahí, ahí, ahora A la izquierda o la derecha Por donde quieras Ahí está Sigue, sigue No, por aquí Ahora sí, para el otro lado Exacto, lo estás haciendo Lo estás haciendo ahorita Síguele, síguele Vamos, ahorita Vamos, ahorita De atractivo No lo pones No lo pones Ahí está Ahí está Ahí está, eso Avanza, avanza Ahorita Listo Y ahora saltamos aquí en lo rojo Saltamos en lo rojo Saltamos Sin saltar Saltamos Saltamos Listo Ahorita Ahí está Ay, espera, espera Ya está llegando Ya está llegando Ya está llegando Uy, ahorita Tú eres tu Pero Esto va a ser difícil Salden Que esté tan fácil Esto va a ser difícil Muy difícil El evento Pero seguro Oye, esto sale para la miniatura Eh, mira esto ¡Tivo! Ay, acá estoy Tivo, hasta luego ¡Tivo! Tivo, pero que te... A ver, a ver, a ver Tivo Mira, mira Eso va a ser Cuáscata Cuáscata Yo estoy esperando ahorita Yo estoy esperando ahorita Dale ahorita Dale ahorita Pasa, pasa Ahí está No Yo paso Ahí está Otra vez Ahí está Ahí está Listo, perfecto Pasamos ¡Pasamos! ¡No! ¡No! ¡No, morita! Pero yo no le di No le di ¡Ah! ¡Qué malas! ¡No! ¡Ah! ¡Pero, pero, pero! Le cuesta Le cuesta Te fui a... No, pero ahorita Espérate que esté para abajo ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Pero! 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 No como malas, ¿no? ¡Ay, ay! Ahí pasó, ahí pasó ¡Ay, ahorita! Ven, 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 ven Es que me da miedo pasar ¡Vamos, morita! Me da miedo pasar ¡Me da miedo pasar! ¡Me da miedo pasar! ¡Pero, ey! Voy a hackearla, voy a hackearla Sí, voy a hackearla, voy a hackearla ¡La hackeé, la hackeé! ¡La hackeé! ¡La hackeé! ¡Vámonos! ¡Ah! Mira, ahorita ¡Hackea, ahorita! ¿Sabes cómo la hackeas con el 1? ¡Hackea, ahorita! ¡Presiona 1! Yo creo que ahorita se va a quedar ahí No pasa de ahí ¡No pasa de ahí! ¡Eso! ¡Perfecto, ahorita! ¡Dale, ahorita! ¡Va, ahorita! ¡Pasa! ¡No! Vamos, ni siquiera hackeándola, chaval ¡No! Oye, ¿cómo es esto del 1? ¡Ay, yo puedo! Le tienes que dar el 1 Y se sale un saltarín Un saltarín Y con ese saltas Sí Y más alto para que no te veas Confiamos, ahorita, confiamos Te esperamos ¡Vamos, vamos, ahorita! ¡Vamos! ¡Por el borde, ahorita! ¡Por el borde! ¡No, ahorita! ¡Por el borde! ¡Ay! Yo creo que ahorita se quedó ahí Ahí, ahí, ahí Por el borde, por ese Pero dale al 1, ahorita Dale al 1, ahorita Al 1, al 1, al 1 Al 1, ahorita Al 1, al 1 ¡Ahorita, antes que pases! ¡Al 1! Ahí está ¿Qué es eso? Ahí está, ahí está Salta, salta ¿Ahí está? ¡Uno! ¡Dos! ¡Sí! ¡Vamos! Vamos a salir A ver si se muere ¡Vámonos! ¡Llegamos! Aquí está Le vamos por aquí Eso es fácil Eso es fácil Oye, ¿te estás dando cuenta Que todos estamos esperando ahorita Y el único que está avanzando es Ale? Así la trajardea ¿Qué? Así la trajardea Pero es muy vieja, Kina No sé qué tranquilo Pero ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡No! Ahí está, te moriste Te moriste ¡Te moriste! ¡Hola, hola! ¡Chicos! ¡Regresen! ¿Me sientes? ¿Y ahorita? ¡No, muy cheto eso! ¡Ahorita, no regreses! ¡No! ¡Ahorita, para acá! ¡Ahorita, para acá! ¡Ahorita! ¡En para atrás! ¡Ahorita, para allá! ¡Ahorita, para allá! Ya quiere alejarse de nosotros ¡Nos odiando! ¡Qué malo! ¡Me dejaron soñas! ¡Pobrecita! ¡Dale, ahorita! ¡Cofiamos! ¡Ya está! ¡Eso es fácil! ¡Eso es fácil, ahorita! ¡Ahora, deslízate, 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 ahorita! ¡Delízate! ¡Vamos! ¡Lazete! ¿Yuny? ¡Sí! Increíble, increíble, ahora sí ¡Vamos, síganme! ¡No! ¡No pise lo rojo! ¡No pise lo rojo! ¡No pise lo rojo! ¡No pise lo rojo! ¡Salte! ¡Salte! ¡Quitamos, aquí estamos! ¡Aquitamos! ¿Qué pasamos, ahorita? ¡Confiamos! ¡Ahorita, no pise lo rojo! ¡Ahorita! ¡Dime! ¿Tú crees que esto lo hicieron como para gente que... ¿Qué? ¿Qué? Que no sé jugar, como ahorita Por eso tenemos en esto ¡Sí, como ahorita! ¡Sí! ¡Vamos, ahorita! ¡Vamos, ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡No! ¡No puede ser esto cierto! ¡Estaba ya en la última! ¡Ahorita! Cuenta la leyenda que algún día salimos del juego del calamar Y no nos murimos en el primer momento Para mí que nos van a comer los del calamar, ¿eh? Nos van a comer toditos Ya sé, estamos viendo que ahorita aprendiendo Roblox ¿Sabes, aquí te recuerdas, Tim? Los primeros días de Roblox Que fallaba todo ¡Uy! Eso me recuerda a mí, ¿eh? ¡A mí! ¡A ti! ¡A mí! ¡A ti! ¡Sí! ¡Qué cierto! Que tenía... Tenía la computadora muy fea Y no podía saltar, ¿te acuerdas? ¡Sí! ¡Sí! Era muy turbio, la verdad ¡Sí, sí, sí! ¿Vamos, ahorita? ¡Pasa, ahorita! ¡Le queda! ¡No! ¡Ahorita! ¡Usa el uno! ¡Ahorita! ¡Usa el uno, ahorita! ¡Usa el uno, ahorita! ¡Salta, salta! ¡Eso, eso, eso! Ahí está, perfecto ¡Vamos, ahorita! ¡Vamos, ahorita! ¡Solo amarillos! ¡Rosito! ¡Eso, ahorita! ¡No! ¡Oye, Timó! ¡Timó! ¡No, eso está demasiado! Oye, Timó! ¡Timó, ahorita no tiene coordinación! ¿Y si no tiene coordinación? ¡Esta es el tónica! ¿Y si dejamos que se lo coman los del calamar? ¡Bueno, sí, vámonos! ¡Ahorita, te esperamos al final! ¡No! Confiamos en qué vas a pasar, ahorita, confiamos Solo recuerda, no regreses para atrás ¡No regreses para atrás! ¡Es fuerte, ahorita! ¡Es para adelante! ¡No para atrás! ¡Es para adelante! ¡No para atrás! ¡Ahí está! ¡Llegamos! ¡Vámonos! ¡Mientras pasemos esto, mira ahorita de fondo! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Es la verde! ¡Lo pasó! ¡No, no, no, no! ¡Bueno! ¡Vamos, ahorita, lográndolo, eh! ¡Vamos, ahorita, confiamos! ¡Es el verde! ¡Pero estás viendo qué pasó por el verde! ¡Pero no lo ve! ¡Y tú también te caíste! ¡Verde, verde, otra vez! ¡Verde, verde, verde! ¡Verde, verde, verde! ¡Ahí está! ¡Ok, verde, verde, perfecto! ¡No, no, no, vámonos! ¡Por aquí, por aquí! ¡No, pero chica! ¡Uy, no! ¡Pero me quitaron! ¡Vení la rata! ¡Me quitaron todo! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Y ahora qué acá! ¡A lo amarillo, a lo amarillo! ¡Ahí está! ¡No! ¡A lo amarillo, vamos, 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 vamos! ¡What?! ¡Pero no funciona el amarillo! ¡No, no, es el rojo, es el rojo, es lo rojo! ¡No, no, sí, sí! ¡Es el amarillo, tonto! ¡Pero no me dijo vencer el amarillo! ¡Ah, tengo que saltar! ¡Bueno, tienes que saltar! Pensé que podía caminar de frente. ¡Oye, tío! ¡Mira, mira esto, mira! ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, yo voy! ¡Todos verdes, ahorita! ¡Todos verdes, todos verdes, ahorita! ¡Uh! ¡Chicos, chicos! ¡Guau, guau! ¡Oh, guau, guau! ¡Chicos! ¡No! ¡Te vimos, te vimos, te vimos, te vimos, te vimos! ¡No! Vamos ahí, escúchame. ¡Muy una rata! Escúchame, Ale. Subimos eso de ahí, llegamos ahí arriba. Y nos escapamos ahí, ¿ok? ¡Me parece! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, por lo que más quieras! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ah! Ahí está. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, morita! ¡Vamos a escaparnos en este par de tontos! ¡Vámonos! ¡Eso está muy bonito! ¡Mira esta escalera! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira esta escalera! ¡Mira esta escalera! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, por la parte blanca! ¡Por! ¡Pero, pero... ¡Purita! 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 ¡Para aquí! ¡Yo te juro que pasé por la parte blanca! ¡Eres muy mala! ¡Mira esto! ¡Aquí! ¡Mira aquí! ¡Ahora! ¡Por la parte amarilla! ¡Dime una pregunta! ¡Ahorita habrá pasado! ¡Ahorita, ¿cómo estás? ¡Ahorita, coméntanos! Acá tengo una nueva amiga que es igual de mala que yo. ¡Estamos saltando y corriendo! ¡Oh, pobrecita! Bueno, llegamos hasta el fondo. Llegamos hasta el fondo y terminamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ok, ok! ¡Corre, corre, corre! ¡Llegamos! Llegamos y esto lo pasamos y esto está muy fácil. Esto está muy fácil. ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Es que es fácil, chicos! ¡Sigan, sigan! ¡No sabemos cómo no son capaces de pasar esto, la verdad! ¡Bueno, se me va a estar! ¡Ale, tú! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso es una cosa muy turbia ahí! ¡Ya sé! ¡Me muero! ¡Me voy a morir aquí! ¡No, pasé! ¡Uf! 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 ¡Sí que está avanzando, Dios mío! ¡Ale! ¡Quedaste quieto! ¡Venga! Igual estamos a una curva nomás, bonita. Ya está, pasémoslo. Ya, pero que se quede ahí, que se quede ahí, por favor. ¡Ale, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a escapar! ¡El tryhard! ¡El tryhard le dice ese! ¡Ale, ya, por favor! ¡Queda ahí! ¡Oye! ¡No! Yo creo que el que creó este mapa le dio pereza. Mira, aquí ya le dio pereza de seguir haciendo las cosas, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, mira. Porque este es el mismo obstáculo de ahorita, pero he hecho ahí de mala gana, ¿sabes? ¿Cómo sabes que de mala gana? Imagínate que no sea de mala gana. ¡Amarillo! ¡Uy! ¡Chico! ¡Chico, cuidao! ¡Dios! ¡Me matan! ¡Oye, y ahorita! ¡Arriba ganamos, eh! ¡Por favor, ya! ¡Porque no dejan de ganar! ¡Tiro! ¡Vamos, sale! ¡Vamos, sale! ¡Ale, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Escúchenme! ¡Lleguemos a la meta! ¡Ah! ¡Volando hacia donde ahorita! ¡Vale, vale, vale! Confío, confío. Ya está cerca, ya está cerca. ¡Yo ya gané! ¡Ya, ya estoy llegando! ¡Yo estoy atrás tuyo! ¡Lleguen, segundo lugar! ¡Segundo lugar! ¡No! ¡Tiro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos mucho speed! ¿Y cómo volamos? ¡A mí, a mí me sacó! ¡Me metió otro! ¡A mí me sacó! ¡Bueno, chicos! ¡Espero que les haya gustado! ¡Nos metieron a otro juego! ¡Dejen a nadie y suscríbanse! ¡Adiós! ¡Adiós!